Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo para ustedes desde Canal América. Hoy las temperaturas están bastante cálidas, así que si usted quiere salir y retomar alguna actividad física, puede hacerlo sin ningún problema. Vamos a pasar con las temperaturas. Conérico tiene unas máximas de 72 grados, con unas mínimas de 53 grados y 11% de lluvia. New Jersey tiene unas máximas de 77 grados, con unas mínimas de 57 grados y 21% de lluvia. Aquí en Casita tenemos unas máximas de 76 grados, con unas mínimas de 56 grados y 20% de lluvia. Durante el día tenemos una humedad relativa de 43%, con vientos que vienen del oeste a 13 millas por hora y 18% de lluvia. Durante la noche tenemos una humedad relativa de 61%, con vientos que vienen del noreste a 8 millas por hora y 13% de lluvia. Recuerden que para ampliar estas y otras informaciones no pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube y en todas y estas otras plataformas nos encuentran por Canal América. Mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo para ustedes en Casita desde Canal América. Música Música Gracias.